Hola a todos, yo soy Dami y DamiKan, como me prefierais llamar y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo el episodio número 22 de Pokémon Añil 2.0 Random Lock y antes de empezar me gustaría hacer dos apuntes. El primero de todos es que he estado utilizando en los Pokémon que tenemos ahora mismo en el equipo lo que viene a ser la... ¿Cómo se llama? La Super Algo, ¿vale? Creo que son, por así decirlo, como las chapitas, si mal no recuerdo, pero son como vitaminas, por así decirlo, ¿no? Es decir, bueno, más que como la vitamina, son como inyecciones, por así decirlo, y es parado para los Pokémon, literalmente, para subirle las estadísticas. Y teníamos, si mal no recuerdo, de HP, que se lo he puesto a Honduras, básicamente por el tema del salpicar, de defensa física para Juancho, y si mal no recuerdo, de ataque físico que se lo he puesto a Kevin o algo por el estilo, no estoy seguro ahora mismo, ¿vale? Tenemos tres que ya los he utilizado. Y el segundo apunte que me gustaría hacer, y os dejaré por aquí a lo que me refiero, es que hemos hecho una votación hace ya casi 10 días, aproximadamente, en el apartado de la comunidad del canal, para ver a qué Pokémon revivíamos. Con un 77% de los votos, ¿vale? De 13 personas que han votado, 77%, creo que aproximadamente unas 10, si mal no recuerdo, sería aprox, ¿vale? Han votado que revivamos a Zepta. ¿Y qué ocurre? Lo voy a revivir, pero lo voy a dejar en el PC, básicamente, porque ahora mismo considero que tenemos un equipo bastante interesante. Así que, como digo, vamos a revivirlo con... ¿Dónde están las cenizas sagradas? Aquí está. Revivimos a Fionitrix, y Fionitrix se va directo para el PC. Y ya, probablemente, de cara al futuro, sí que lo podamos llegar a meter. Y además también, no recuerdo que suscriptor fue el que me lo dijo, que Crocodile puede aprender Aerial Ace. Y en verdad, si tenemos Aerial Ace, puede ser una barbaridad de Pokémon. Además, también con Canto Mortal puede estar interesante. Y encima, como digo, tiene un ataque físico relativamente interesante. Y, bueno, la habilidad no está muy allá, pero podría llegar a servirnos también. Así que, perfecto. Y luego también, pues bueno, haciendo recapitulación, pues tenemos algún otro Pokémon interesante que hemos podido conseguir. Que, bueno, pues ni tan mal. La verdad es que, de cara a la liga, pues tenemos ya de por sí un equipo relativamente bueno. Y de cara a lo que viene a ser el juego en sí, de si perdemos algún Pokémon, etc, etc, etc. Pues también tenemos varios que son interesantes. Bien, además de esto y de comentar esto, hoy lo que vamos a hacer es pasarnos el gimnasio, y en función del tiempo, que por cierto, no he puesto lo que viene a ser el cronómetro, por ende, ostras, llevo ya casi tres minutos. O sea, qué barbaridad. Pues lo que vamos a hacer es pasarnos este gimnasio, y si no está tiempo, podemos ir a lo que viene a ser, bueno, no sé si hay que hacer algo entre este gimnasio y la Isla Canela, pero creo que podemos ir directo ya a Isla Canela, ¿vale? No estoy seguro. Por cierto, a ver si por algún casual no nos sale nada random, porque, bueno, nada random, obviamente cosas random no van a salir, pero cosas que nos puedan joder como esto, ¿vale? Porque aquí ahora lo soy yo sería sacar a Santi, por si por algún casual tiene un movimiento de tipo eléctrico, ¿vale? Colmillo y hielo. Bueno, lo aguantamos relativamente bien. Voy a ver con Fake Out. Vale, y como tiene una defensa física relativamente frío polar, la madre que lo trajo, ¿no? Golpe Carámbaro es un por dos, cierto, es que no le pega por stab ni nada, pero Colmillo y hielo lo falla, perfecto, y ya con esto creo que debería ser más que suficiente, perfecto. Bien, Draco Salt fuera, listo. Primer combate de gimnasio, pues, bueno, ni tan mal, ¿vale? O sea, el primer combate de lo que viene a ser esta gente, pues, not bad. Ahora, lo malo, que a ver, que no sé, no recuerdo exactamente siquiera cómo funcionan estos TPs, es decir, no sé si son iguales que en Rojo Fuego o no, o cómo va el asiento, pero bueno, en sí, bueno, aquí podemos tirar directamente, salpicar, doble equipo. Si no lo fallo, creo que me lo bajo, ¿eh? Creo que me lo puedo bajar, si no lo fallo. Pues no lo aguanta. O sea, doble equipo. A ver, puede ser un poco jodienda, porque como ahora de repente no le pegué yo un surf, se me adora. No lo fallamos, bien. Madre mía, madre mía, oye. Llega a pegarme las cinco veces y creo que podría haberme tumbado, ¿eh? Creo, si me pega algún max damage, podría haberme tumbado. Voy a cambiar, seguramente. Saca Wall Rain. Wall Rain, podemos sacar a Isabel, diría yo. Y con lo que viene a ser tema de rayo, perdón, chispazo, claro, porque le quitamos el voltio cambio. Con chispazo creo que debería ser suficiente, le sacamos dos niveles por dos, el staff, las specs, no es suficiente. Fito impulso, lo aguantamos bien, chispazo, y fuera Wall Rain. Me sirve. Bien, not bad. Vale. A ver si por algún casual podemos llegar a subir de nivel también a Kevin, que por cierto, es el que más nivel, o sea, el nivel más bajo que tenemos, punto a Honduras, ¿vale? Y eso que Honduras ha sido el Pokémon que últimamente estamos utilizando, vamos, por excelencia, ¿vale? No he visto cuántas curas me quedaron. Voy a intentar ver si podemos pasarnos todos sin necesidad de pelear con todo el mundo. Creo que estoy en el mismo sitio de antes, efectivamente. Voy a tener que pelear. No, no voy a tener que pelear. Bueno, perfecto, perfecto. Por cierto, vamos a ver si tengo algún objeto aquí que le puedo dar a alguien y que me pueda servir de algo. Gafa selección. A ver, lo malo es que... Atacantes especiales con mucho Honduras con el tema del salpicar, ¿vale? Porque Isabel tiene la gafa selección, Juancho en este caso creo que tiene la mayoría de ataques físicos, físico, físico, y Dami sin la Sash, la verdad es que sufre mucho. Así que prefiero no cambiársela. Tabla Petria, nada. No tenemos nada del otro mundo, pues nada. Vamos a jugárnosla así. Voy a guardar por si acaso, que nunca se sabe. Y a ver cómo va este... Creo que es el sexto gimnasio. Sí, es el sexto gimnasio ya, lo tonto. Dentro de nada pues tenemos pasado yo lo que viene a ser este juego, ¿no? Pero bueno... Vamos allá. Que por cierto, no he leído el texto, pero me sirve. Tiene cinco Pokémon Graveler. Perfecto. Surf debería ser más que suficiente. Es un por cuatro por la parte especial. Y además también no tiene robustez, lo cual juega a nuestro favor. Perfecto. Graveler fuera. Me saca a Kraydili. Kraydili creo que puedo dejarlo porque no va a tener el colector, así que con salpicar le puedo hacer mucho daño. ¿Vale? Bueno, mucho. Quien dice mucho dice la mitad de la vida realmente. Se hace daño con el Lodo Negro. Creo que otro salpicar debería ser... Bueno... No es más que suficiente, ¿vale? Vamos a recuperar algo de vida también gracias a lo que viene a ser la vaina esta, que no me acuerdo del nombre. El Cascabel Concha, ¿vale? O Campana Concha. Depende del juego porque, claro, le cambiaron el nombre en su momento. Y ahora creo que se llama Cascabel Concha y no Campana Concha. Pero bueno, ahí tiene lo que viene a ser el daño también. Madre mía el bicho, ¿eh? Con el Lodo Negro, pero bueno, está bajándonos la vida. Ya he utilizado, si mal no recuerdo, las dos pociones máximas que suelen utilizar los líderes. Así que, pues mira, por mí, perfecto, ¿no? Porque a fin de cuentas no voy a utilizar ninguno más. Y nosotros seguimos recuperando vida aquí gracias a nuestro movimiento. Si no me envenena, perfecto. Bien. Vamos con el último surf. Creo que debería ser suficiente para bajar a Craig Dilly. Perfecto. De lujo. Y a ver a quién me saca ahora. Cascabel Concha, efectivamente. Nivel 53 Honduras, lo cual viene bien. Santi al 53 también. Stutland. No tiene Intimidate. Voy a sacar a Santi porque el único stab que tiene es el tipo normal. Entonces, si el único stab que tiene es el tipo normal, lo que puedo hacer es tirarla de Fake Out. Vale. Le quito poquito, pero bueno, mejor que nada. Golpe Carámbano. Me atenaza. Ojo. Vale. Creo que podemos intentar aguantarlo. Además, también tenemos lo que viene a ser... Uf. El batido. Golpe Carámbano, lo fallo. Voy a tirar de batido, ¿vale? No, no me lo... Meta láser. Chaval. Madre mía, tú. Madre mía, qué barbaridad, ¿eh? Tenaza de nuevo. Voy a tirar de batido hasta tener una cantidad de vida aceptable, ¿vale? Y hasta que diga que Santi se ha liberado de la tenaza, porque si no va a ser una maldita locura, ¿vale? Y prefiero hacer esto a perder un Pokémon. Coraza Ira, ¿me sube el ataque especial? Esto antes no nos lo activó. Lo único malo es el drop en estadística, ¿vale? Bien, me libero de la tenaza. Voy a intentar tirarle y golpear a la mano. Es más rápido que yo la madre que me parió. No puede ser. Vuelve a activar la Coraza Ira. Lo malo es que ahora me vuelve a atenazar. Estoy jodido, ¿eh? Si no le pego... Vale, perfecto. Stutland para el piso. Madre mía. Madre mía. Qué barbaridad. Vale, Vertic. Hay que cambiar aquí. Creo que puedo sacar a Dami tranquilamente, porque a fin de cuentas, teniendo lo que viene a ser la Zash, voy a ir con la confianza suficiente. Y pegarle con Lluvia Higna. Encima es un por dos. Más el Stap. A ciento... Creo que ciento algo, ciento veinte, me parece. No estoy seguro. Es una maldita barbaridad lo que pega a este movimiento. Saca a Venomoth. Seguimos aquí. Lluvia Higna de nuevo. Robo. Lluvia Higna creo que más que suficiente. Perfecto. Perfecto. La verdad es que... Ojo. Combate facilito. Hasta ahora no he... Creo, ¿vale? A lo mejor me estoy equivocando, pero es que no recuerdo haber tenido un solo líder de gimnasio que nos cause muchos estragos en el sentido de perder varias vidas en el gimnasio. De hecho, las que hemos perdido han sido con combates que han sido completamente puntuales, ¿vale? O sea que... Bueno, ni tan mal realmente, ¿no? Vale. Dice Sabrina. Tal vez no seas capaz de predecirlo todo, pero nunca hubiera adivinado que tenías con mi medalla de gimnasio. Y sin embargo, aquí la tienes. La codiciada medalla Pantano en manos de muy pocos elegidos. Que de hecho, si mal no recuerdo, esta es de las medallas más complicadas de conseguir en Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja. Porque la verdad es que tiene un Alakazam, lo cual hacía mucha pupa. Pero vamos, que igualmente... A día de hoy, pues, ¿qué quieres que te diga? Con el tipo siniestro que está por ahí, ¿no? Y tipo bicho y demás, pues, poder meter un por dos, bastante sencillo. Tu amor por tus Pokémon supera mi poder psíquico. Creo que, en cierta manera, el poder del amor es un tipo de poder psíquico. Damikan ha encontrado una chapa vigor, chapa ímpetu. Por cierto, no tiene MT, lo cual viene bien. Y cenizas sagradas. La cuestión es que con estas cenizas no sé exactamente a qué Pokémon voy a revivir. O a cuál voy a poner para revivir. ¿Por qué? Pues simplemente porque es pa hoja. Hola, Damikan. ¿Sabías que te encontraría si esperaba pacientemente en la puerta del gimnasio? El profesor Oak nos ha entregado esto a cada uno. Montura Surf. ¡Uh, perfecto! Esto viene increíble. Con la Montura Surf podremos navegar por las zonas acuáticas con seguridad. Al parecer nos hará falta, si queremos llegar hasta Isla Canela, donde se encuentra el siguiente gimnasio. Hay dos formas de llegar a Isla Canela. Navegando desde el Pueblo Paleta o desde la Ruta 17. ¿Qué camino deberías coger? Yo voy a ir desde Pueblo Paleta, básicamente porque tenemos varias rutas por ahí en las que nos hemos atrapado. Y además, ¿vale? Además, porque no me apetece hacerme el pateo de abajo, ¿vale? O sea, sinceramente no me apetece hacerme el pateazo ese increíble, ¿vale? Vale, entonces. Bien, tenemos ahora lo que viene a ser... Bueno, ahora mismo, no sé si la MT que nos acaba de dejar nos dejó paz mental. No, ¿verdad? Creo que fue paz mental la que nos dejó. Bueno, ahora mismo, es que no me fijé siquiera en cuál fue. Esto es un gran problema que tengo, que a la hora de fijarme en este tipo de asuntos, pues... En ocasiones, pues, erro, se me olvida. Y claro, luego a la hora de mirar cuál es cuál, pues, cuál es lo que hay. Sin más, ¿no? Pues nada, mira, sinceramente creo que ha sido paz mental. Así que ahí lo dejamos. Vamos a tirar. Coño, que me equivoco ya. Ahí está. Bien. Entonces. Sexta medalla conseguida. Vámonos para Isla Canela. Vamos a ver cuánto tiempo llevo de episodio. Llevo 12 minutitos. Muy poquito tiempo, la verdad. Ya hemos conseguido lo que viene a ser esta medalla. Vamos a ir, diría yo, que a Isla Canela... Perdón, a Pueblo Paleta. Bajamos hasta Isla Canela. Atrabamos Pokémon en la Ruta 19. En Isla Canela. Y creo, ¿vale? Creo que podemos revivir a los fósiles ya. Por cierto. Ahora hablando de fósiles. Creo, ¿vale? Que aquí, en Ciudad Plateada, podemos conseguir otro. Y ya tenemos varios fósiles. ¿Esto en qué se traduce? Por cierto, esta señorita no te da algo. Ah, no. Vale. Nada, nada, nada. Es un protip, ¿no? Un protip. Creo que podemos conseguir aquí detrás, ¿vale? Lo que viene a ser... El fósil este de... Bueno. Ah, no. Ojo. Ojo. Que lo reiven aquí. ¡Un Chiyu! A ver, esto obviamente no lo voy a usar porque... Es muy... Sinceramente, es una locura. Chiyu es un Pokémon bárbaro. Pero... What? A ver, esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto no me lo esperaba porque para mí... Me sonaba que aquí veníamos, conseguíamos el fósil ámbar. Y luego abajo, en Isla Canela, es donde revivíamos a los fósiles. Pero claro, si yo de por sí... Vengo, hablo con esta señorita y me lo revive, pues... Ribon B. Otro Ribon B. De verdad, ya tenemos dos Ribon B. Dos. Dos Ribon B. No sé si tengo algo. Oh, tenemos uno más. El fósil pluma, que por cierto... Tenemos a Archen. ¿Vale? Pokémon interesantísimo. ¡Duo Blade! Esto, si conseguimos un mineral evolutivo, viene 100% al equipo. Pero 100% y no hay discusión. ¿Por qué? Pues básicamente, por cierto, aquí se puede... Ah, que se podía entrar sin necesidad de cortar ahí. Bueno. Simplemente, vale, porque Duo Blade... Por cierto, no sé si hay un PC en Pueblo Paleta, ¿vale? No estoy seguro. Pero me gustaría poder mirar lo que vienen a ser estos Pokémon, básicamente porque... Vale, no, no hay PC. Muy bien, Damian. Eres increíble. Bueno. Vamos a mirar lo que vienen a ser las estadísticas de estos Pokémon, simplemente por mirarlas, no por otra cosa. Pero en sí, Duo Blade podría llegar a venir bien. Es que encima es lo mismo. Es que mirar esto es exactamente lo mismo. Pelaje recio, pelaje recio. Si al menos me dice, mira, la habilidad cambia... Pero es que literalmente es lo mismo, tío. Es que es lo mismo. Pulgor semilla, ¿esto qué es? Es que no lo veo. Y luego está Chiyuki, a ver. Sinceramente, me parecería excesivo utilizar esto, ¿vale? Simplemente porque tiene unas estadísticas buenas. Tener en cuenta que está a nivel 15, ¿vale? Pero es que mirar, tiene 48 ataques especiales a nivel 15. Y casi 40 de velocidad, o sea, una barbaridad. Y encima con poder arena. O sea, y luego tiene metaláser, que bueno, olvídate. Giro fuego, levitón y represalia. No, no, Chiyu lo siento mucho, pero no lo voy a utilizar simplemente porque me parece excesivo. Y ojo que Duo Blade tiene agallas. Lo único malo es la defensa especial, habré que cambiarle la naturaleza, eso sí. Pero con agallas, pulpo, cañón, planta, feroz, destructor y golpe, caramba, ¿no? Puede estar muy bien. Y como digo, si encontramos el mineral evolutivo, 100% se va al equipo. ¿Vale? 100% viene al equipo. Bien, ahora sí, ya después de haber revivido a todos los fósiles, que por cierto, curioso que también sean random, en plan, en mi mente sonaba que los fósiles iban a ser no Pokémon random, sino Pokémon a secas, ¿vale? Y... En Pueblo Paleta no hemos atrapado Pokémon. Cierto, ¿eh? Aquí no hemos atrapado Pokémon. Y diréis, pero es que no hay sitio para atrapar. Sí, sí hay. El agua. Claro, aquí no hay hierba. Entonces, no. Me suena que sí atrapamos en su momento aquí arriba. Antes de cagarla, por si acaso, no voy a atrapar Pokémon en Pueblo Paleta, sino que vamos a ir directo ya a la siguiente ruta, ¿vale? Aquí tenemos ya la montura, por cierto, aquí hay algo, 100%, una piedra, agua. Esto viene increíble. Por cierto, ojo, ojo, no recuerdo... Bueno, no recuerdo... A ver, ahora mismo tenemos la piedra, agua. Piedra, trueno. Vale, piedra, agua, piedra, trueno. Y no estoy seguro de si hemos conseguido alguna piedra más. Piedra, alba, piedra, fuego. Tenemos dos piedras, alba, de hecho, piedra, fuego. Vale, no, no tenemos ninguna más. Diréis, ¿por qué? Porque un pequeño hack, por así decirlo, al hecho de tener un Pokémon muerto o no, podría ser el siguiente y es utilizar las piedras para evolucionarlos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si las evolucionas sin subirlos de nivel, ojo, porque eso ya sería otro caso aparte, pero sin subirlos de nivel, la verdad es que puede ser un... Bueno, hackear un poquito lo que viene a ser la idea, ¿no? Y además también puede tener un poquito más de... algún Pokémon más, ¿no? Vamos a ver si por algún casual... Claro, piedra, agua. Ojo, me viene bien para el Pampur. Y así tendríamos a Simipour, ¿vale? Pokémon interesante. Lo único que ahora mismo creo que no la voy a usar simplemente porque no me renta. ¿Pokémon de ruta? Pues mira, hablando de Pokémon de... Prehistórico, pues mira. Arenas ardientes, los trajes, le pego bastante, no lo quemo. Puño incremento, ojo que se sube el ataque físico. Voy a ir con una loot, con Balodo. Me envenena, increíble, ¿eh? Le quito... Ojo, le quito algo. Le quito algo, no está mal. Voy a tirarle una Super y si no, cambio. Perdón, una Ultra y si no, cambio. Si no entra, cambio. No entra, pues vamos a cambiar porque no lo puedo dejar aquí. Porque si no, me vuelo que me va a hacer bastante daño, ¿vale? Vamos a cambiarlo, diría yo, que por... A ver, a Juancho el problema es que le puede pegar bastante con el tema del puño incremento. Encima ya tiene un más uno. Prefiero sacar a Santi. Me vuelve a envenenar, tío. ¿Tendrá alguna habilidad que le aumente la probabilidad de los efectos secundarios? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero bueno. Tornado. No hace... Iba a decir, no hace nada. Bueno. ¿Quién dice que no hace nada? Dice que ha sido el golpe con el que más me ha pegado, ¿eh? Tornado. Vale. Coraza Ira. Tengo que cambiar otra vez. Es que lo malo de Coraza Ira es esto, tío. Que cuando te pegue y te baja las estadísticas... Perdón. Y te baja las estadísticas. Y te active la habilidad, te baja las estadísticas, aunque también te suba otras. Pero claro. ¿A mí de qué me sirve? Que me bajes por un lado. Si luego, pues... No, es que no tiene sentido. O sea, sinceramente no tiene sentido. Al menos en este Pokémon, ¿vale? Si fuese otro, pues diría. Joder. Es una barbaridad. Pero, claro. Es que este Pokémon ya de por sí es lento. Aunque le suba la velocidad en un nivel, tampoco va a ser mucho. Por cierto, Omastar, madre mía, que no quiere entrar, ¿eh? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? No, ¿eh? Está costando bastante el bicho. Voy a tirar la última Ultra Ball. Y si no, pues... No sé si le voy a poder pegar un poquito más. Ah, bueno. Pues nada. Entra. Justamente entra. Perfecto. A mí me sirve. ¿Qué quieres que te diga? A mí me sirve. Vale. Omastar. Me gustaría poder ver las estadísticas que tiene. Pero, claro. Si lo pongo en el equipo, pues tengo que cambiar algún Pokémon si o sí. Y no lo voy a hacer. Bien. Curamos al equipo y vamos ya a la zona de abajo. Ya en esta ruta hemos atrapado. Así que no podemos volver a atrapar. Objeto. Garra Hombría. Bueno, bueno. Podría venir bien. Si por algún casual... Ojo. Vamos a ver si lo aprende este señor. Garra Hombría. El de Garra Hombría. No me acuerdo ahora mismo qué número era. Pero Garra Hombría, Garra Hombría. Aquí está. Si por algún casual lo aprende Santi, puede ser una muy buena opción para cambiarle el Fuerza Fantasma. ¿Por qué? Porque Fuerza Fantasma es en dos turnos. Garra Hombría es en uno. ¿Vale? No necesita cargar el movimiento. Así que... Creo que se lo voy a quitar. Le vamos a enseñar el Garra Hombría. Y además también tiene una alta probabilidad de crítico. Lo cual es interesantísimo. Por cierto, si veis que me estoy saltando algún combate simplemente porque... Oye. Mejor saltárselo. ¿Vale? No por el hecho de decir... Va. Es que voy a perder el combate. No. Sino simplemente por no perder mucho tiempo. Que por cierto, hablando de tiempo, llevamos ahora mismo ya 20 minutitos. Así que... Creo que me va a dar tiempo a llegar y poco más. Uy. Me subí muy rápido las escaleras esas, ¿eh? Un Bullpix. ¿Tú me dices algo? No, ¿verdad? No. No me dicen nada. O sea, a ver si me dicen algo, pero no me da nada, quiero decir. ¿Y podemos entrar al gimnasio? No. Primero hay que pasarse, como prácticamente siempre, la parte de arriba. No recuerdo si aquí dentro nos daban algo. No estoy seguro. Bueno, una valla a la gol. Sin más. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Sinceramente. Hay otros objetos que ahora mismo yo no tengo ni idea de para qué sirven. Y claro, jugando en un random block, hay muchas vallas que en mi vida he escuchado dos veces. Y por ejemplo, la valla a la gol. No sé ni para qué sirve, sinceramente. Así que... Ahí está. Bien. Entonces, vamos aquí a recuperar el último puntito. Bueno, puntito. No punto, sino la última carga del Pokévial. Vale, pues sí va a haber que ir allí directamente, me da a mí. Bien. Entonces, antes de ir y pasarnos lo que viene a ser la parte de arriba. Es decir, la parte de arriba. La canción Pokémon. Vale. Creo recordar que se llama así. Lo que voy a hacer es ir a la parte de la... El de la izquierda, perdón. No de la derecha, sino de la izquierda. Y vamos a ver si por algún casual podemos conseguir algo interesante y... O algún combate curioso. Y diréis, ¿a qué te refieres? Pues porque aquí, si mal no recuerdo, había algún líder. Recuerdo mal, entonces. Creo que esta gente, ¿vale? Vendía mentas. Esto viene increíblemente bien, ¿vale? Viene increíblemente bien. No, por favor. No, 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 no. Vale. Bien, bien. Vamos mejorando con el tema de... De los botones, ¿no? Vale. Pero, a ver, nada. Entonces, solamente son mentas en este punto. Pero es que a mí me suena de que aquí había algún líder. A lo mejor me estoy equivocando yo. Me he fumado un canuto increíble. Pero bueno. Buscando un Pink Sear. Por Rowlet. No tengo a Pinsir. No tengo a Wissing. A ver, la verdad es que nos vendría bastante bien poder hacer este tipo de cambios. Pero claro, es que tendría que coincidir con el Pokémon que nos piden. Y por ahora no tengo ninguno. Vale. A ver esta gente de aquí arriba. Marowak. Tampoco lo tengo. Vamos por un Froakie. Froakie podría estar interesante. Lo único malo es que estadísticamente aguanta poquito, ¿vale? O sea, es lo único malo. ¿Y este viejo va algo? ¿O...? No. No va nada. Simplemente te dice algo random por decir porque es un viejo senil. Punto. Ni más. Vale. A ver aquí a la izquierda o la no sé si aquí en medio. Epa, señorita. Ah, vale. Epa, eh. Pero no los hemos gastado todos ya arriba. Magmar. Para que nos hagamos una idea, tenemos un Magmar. Eh... Vale, no tengo más fósiles. Ok, ya es que ya... Pero no entiendo por qué antes... ¿Cómo decirlo? Como que de forma constante nos decían que podía revivir a los Pokémon, etc, etc, etc. Y de repente paró y el último fósil no lo revivió, ¿vale? Pero ahora teníamos uno más, cosa que yo no me he dado cuenta. Y pues si que no... Bueno, pues a mí me sirve. ¿Qué quieres que te diga? O sea, bueno, aquí hablando de que tienen a la Kazan en lugar de... A ver, si me hubiese dado un metrónomo, pues bueno. Ok, pero un antiparalí. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Y diréis, ¿por qué le has puesto Wolf? Pues básicamente, ¿vale? Básicamente, porque tener en cuenta que es literalmente lo mismo. Madre mía, pulso origen. Es Wolf, ¿vale? Con la misma habilidad. Pero ya teníamos uno. Entonces, ¿qué podemos hacer con este Wolf? Cambiárselo a Don Prodigio y uno de algún Pokémon interesante. Por cierto, Pokémon que evolucionen aquí por piedra. Tenemos a Pampur, ¿vale? Que podría estar bien. Es decir, a Donald. Y a Filetito. Que podríamos utilizar una Piedra Lunar. ¿Qué ocurre? No tengo Piedra Lunar todavía. Así que va a estar un poquito complicado. Y Vanillish. Quiero recordar que era por nivel. Así que no. Imposible. Y Flabebé, Floete, que sea este. Y Florges, pero Florges creo que era por piedra. No me acuerdo si Florges era por piedra, ¿eh? Un segundo. No me acuerdo si Florges era por piedra. Piedra Día. Vale. Precisamente una piedra que no tenemos. Así que va a estar complicado el asunto. Es decir, por piedra tenemos que evolucionan estos tres, ¿vale? Y otra cosa importante es que podríamos evolucionar a nuestro Wolf. Vale. Al nuevo. Yo. Bueno. Madre mía. De repente me ha dado por estornudar. Si os he roto los oídos, lo siento, ¿vale? No, no. Es culpa mía. Bueno, sí. Es culpa mía. Pero bueno. A lo que iba. En sí, si por algún casual conseguimos el magmatizador, también podemos evolucionar, si mal no recuerdo, ¿vale? Ok. Si mal no recuerdo, a Wolf. Lo cual está interesante. Que por cierto, podemos mirarlo aquí en la Pokédex. Podemos buscar a Magmar. Tiene que estar por aquí cerca porque, a fin de cuentas, es de la primera generación. No creo que esté muy lejos, ¿vale? Tiene que estar cerquísima ahora mismo. Más de aquí no creo. Aquí está, ¿vale? Podemos ver cómo evoluciona, ¿vale? Creo que era aquí. Ah, no. Evoluciona Magmort era al nivel 50. Pues tú y yo sabemos que Magmort va a venir el equipo casi 100%. Bueno, claro. Tenemos a Dami. Entonces, no. Por ahora, no. Por ahora, no. La verdad es que, a ver. Por ahora, entonces, me da a mí que no vamos a meternos en lo que viene a ser lío de estar cambiando el equipo a full. Así que, como digo, preferible dejarlo tal y como está. Aunque, ojo, hoy hemos conseguido algunas cositas bastante interesantes. Y así simplemente por mirar qué es lo que hemos conseguido hoy. Es que ten en cuenta eso. Hemos conseguido, ojo, otro Ribbon Beat que, sin más, ¿vale? Hemos revivido a Fionitrix, Pokémon interesante. Encima con la Mega, Chiyu, que no lo vamos a usar. A Wolf. Bueno, a Wolf. A un nuevo Wolf que evoluciona solamente con subirle un nivel. Tenemos a Omastar. Que, por cierto, con escama especial. Esto creo que lo que hacía era exacto. Subía la defensa física si sufre un cambio de estado. Es decir, si te envenenan, paralizan. ¿Dormir? Creo que no, ¿vale? Pues no contaría. O cualquier otro cambio de estado. Te sube la defensa física. Y es por si este bicho tiene una defensa física interesante. Ojito al bicho, ojito al bicho. La verdad es que no está nada, pero que nada mal lo que hemos conseguido el día de hoy. Y además también una medalla. Una medalla y hemos revivido no sé ni cuántos fósiles. Hemos conseguido mil y un Pokémon. Así que, oye, yo creo que ha quedado un episodio bastante completito. Como digo siempre, espero que os haya gustado. Dejar un buen like, un buen comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.